Cumpliendo con la semana de representación parlamentaria correspondiente al mes de octubre del 2013, el congresista de la República, Walter H. Romani, participó en la ceremonia de creación del nuevo distrito de Anchihuay, donde la población, pese a la incesante lluvia, recibió con el calor de un pueblo al parlamentario y su comitiva, en reconocimiento a la gestión emprendida, ante las instancias respectivas para la distritalización de este poblado del Braem. El presidente del Comité Pro Distritalización, Oscar Pérez Curo, destacó la gestión del legislador Walter Hacha, por concretar el sueño de muchos pobladores de Anchihuay que por más de dos décadas habían sido postergados. El congresista Walter Hacha, en medio de aplausos y algarabía de los miles de asistentes, señaló que el nuevo distrito de Anchihuay, al disponer del presupuesto, contará de buena infraestructura, colegios, puestos de salud, atendiendo de esa manera las necesidades básicas de sus pobladores. ¡Gracias! 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 y las comunidades están de acuerdo, se digitaliza, hermanos. Y yo requiero las posiciones. Querida del presidente Ollanta, ¡Viva! Querida de la Tierra, ¡Viva! Querida del Perú, ¡Viva! Gracias, hermanos. Tras intensas jornadas de trabajo en el Braem, el congresista Walter Hacha, en cumplimiento del marco normativo del Congreso que le confiere el rol de fiscalización, inspeccionó la obra Rehabilitación y Mantenimiento de la Carretera Imperial Mayoj-Ayacucho-Tramo Mayoj-Guanta, a cargo de Provías Nacional, quienes especializaron a empresas constructoras para la ejecución de este proyecto. Sin embargo, éstas estarían incumpliendo requisitos obligatorios en una obra valorizada en 120 millones de soles aproximadamente. El legislador Walter Hacha, junto al representante del Colegio de Ingenieros de Ayacucho, Rubén Guiachapa, el gobernador provincial, el comisario de la Policía Nacional y el presidente del Frente de Defensa de Huanta, constataron que a pesar de que la obra tiene cuatro meses en ejecución, la empresa constructora y supervisora no cuenta con campamentos e instalaciones básicas en el trayecto de la carretera. No cuenta con el cartel de obra donde se detalla el monto del financiamiento. Mayor preocupación causó la ausencia del residente y supervisores de la obra el día de la inspección. ¿Dónde está su equipo de profesionales que debe estar acá supervisando? Sí, yo le dejo con la de la supervisión porque es para buscar mi tiempo. ¿Cuál es el nombre de la supervisión? ¿Cuál es el nombre de la supervisión? No, pues tampoco está... ¿Quién es el de... No, recién... El supervisor... Hay un jefe de supervisión y varios ingenieros asistentes que supervisan la obra, no encontramos ninguno. Esta obra es de gran envergadura por ser una zona que interconecta a regiones de Ayacucho, Huancabelica y Huancayo. En la inspección también se observó el mantenimiento y refacción que se viene dando al puente Aljomachay. Sobre el particular, el representante del Colegio de Ingenieros de Ayacucho se pronunció. Cuando hemos visitado la obra el contratista que es el CIM ni siquiera tiene instalado el campamento pese a que la obra se ha iniciado hace cuatro meses. Tampoco se ha encontrado el ingeniero residente ni sus asistentes. Solo hemos encontrado un maestro de obra que hacía las veces de ingeniero que dirigía todo eso y no existe supervisión alguna. Yo creo que es una observación bastante grave ya que una obra de envergadura donde el ingeniero residente tiene que permanecer no solamente él sino sus asistentes. El mantenimiento del puente Aljomachay. Hemos encontrado unos defectos. Nosotros como ayacuchanos que viajamos siempre de Ayacucho a Huancayo ese puente es un problema. Es un puente que nos aporta carga, hasta más camiones pesados solamente tiene una tara de 15 toneladas y estaba pues en un pésimo estado. Ahora con esta obra se está haciendo el mantenimiento. ¿Qué sentido tiene ese del mantenimiento de un puente que solo resiste 15 toneladas? Cuando nosotros sabemos que por esa vía transitan camiones de alto tonelaje como las cargas de cemento. Lo ideal, el consultor que hizo el estudio de ese servicio de mantenimiento debía incluir en ellos la construcción de un nuevo puente que soporte camiones de alto tonelaje. En tanto, en la ciudad de Ayacucho muchos han cuestionado las condiciones deplorables en las que se encuentra el hospital regional Miguel Ángel Mariscal Llerena. Y no es para menos, debido al cuadro crítico, las atenciones médicas, falta de espacio para las hospitalizaciones, siendo el más crítico el servicio de emergencia donde solo se cuenta con seis camillas, en un espacio limitado y exponiendo a los pacientes a ambientes externos. Asimismo, el referido nosocomio solo cuenta con dos ambulancias operativas para atender a los ayacuchanos. La morgue no es un ambiente adecuado, tan solo cuenta con dos camillas, el archivero está colapsado, los instrumentos de lavandería están obsoletos y los abrigos y ropas de los pacientes están expuestos a las intemperies y en contacto con los usuarios externos. Este hecho lamentable se da tras derruir parte de la infraestructura del hospital para edificar uno nuevo. Sin embargo, el proceso se suspendió debido a que la empresa constructora y el gobierno regional de Ayacucho se encuentran en un proceso arbitral. El congresista Walter Hacha constató estas graves deficiencias, acompañado el consejero regional Faustino Rimachi, el decano del colegio de abogados Víctor Oriundo, el representante del colegio de ingenieros Rubén Yachapa, la representante de la defensoría del pueblo y la presidenta del Predepa Consuelo Saber. Yo sigo a ser consecuente en visitar a este hospital para que busquemos una solución. No podemos permitir que continúe así tres años y tenemos muchos, muchos enfermos que vienen de las zonas rurales y no están atendidos. Más a lo que se está construyendo acá son clínicas particulares y eso es para la gente que tiene dinero, pero la gente del campo que no tiene dinero no son atendidos. ¿Cuál sería una solución pronta? ¿Cuál sería la solución? Una mesa de diálogo que también en ahí vamos a convocar a la ministra de Salud, va a estar el presidente del Consejo de Ministros y vamos a llamarle también al director nacional de INEA para ver si realmente también se le ha dado el terreno al gobierno. Estamos en realidad en un estado crítico que realmente no debe pasar eso. Estamos hablando de un hospital regional, estamos hablando de un centro de salud. Entonces, estamos viendo que mucha gente por falta de atención están en el piso, emergencia, solamente tiene cinco camas, también hasta la sala de espera ya se ha vuelto como emergencia, tiene cuatro camas, cuatro camillas. Entonces, nosotros no podemos permitir. Lo que sí, yo voy a hacer este informe inmediatamente llegando allá y después también vamos a tener sobre un pronunciamiento en sesión de pleno. En el pleno, este jueves ya debo estar pronunciándome para que también la Comisión de Salud inmediatamente venga acá, ven acá también ellos que toman cartas en el asunto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!